Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Losequinos.com, una tienda de venta de Juani Paisal. En esta oportunidad estamos filmando para ofrecer, para su venta, una yegua criolla pura registrada. Una yegua que se entrega con ADN de 7 años de edad, nacida en el 2015, con su potrillito al pie. Un potrillito hijo de un overo negro, criollo puro registrado. El potrillo va a ser Zaino o Picasso, Pampa, calzadito en las 4, es machito. Muy linda esta yegua que es numerada con el número 7, criolla pura registrada. Esta, pertenece a una cabaña de criollos que se encuentra en Zaira, provincia de Córdoba. El motivo de las filmaciones que estamos haciendo es que se está achicando la cabaña y varias de las yeguas criollas puras con pedigree, con sus potrillos al pie, están saliendo a la venta. Muy lindo este potrillo, es hijo de un padrillo overo negro, criollo puro registrado también. Muy, muy lindo. Esta yegua está sana completamente, no tiene nada que tengamos que remarcar de manera negativa. Cristian me hacía el comentario que las crías anteriores quedaron todas picasas, dos hembras. Ahora tuvo un machito. ¿Cuánto tiene de nacido, Cristian? Quince días. Más o menos tiene quince días de nacido este potrillito. La yegua se encuentra palenqueada, se entrega con la sanidad al día. Tiene apenitas, apenitas, unos pelitos blancos en la frente, calzadita en mano y pata del lado del lazo. Muy linda la yegua, muy lindo color. Ya cambiaron el pelo de invierno, tiene bien pelito cortito y brillante, bien pelo de verano. Animales que están todo el año muy bien alimentados, con mucha sanidad. Y muy lindo también es su potrillo. Tiene, hay un cruzamiento de sangre morfológica y funcional. El padrillo, el obero negro es sangre morfológica. Y la yegua esta tiene una cruza de funcional con morfológico. Muy, muy lindo este potrillo para poder esperarlo y hacernos de un Saino Pampa o de un Picasso Pampa. Dependiendo si quede un poquito más renegrido o más el color de su madre. Se entregan con la sanidad al día, desparasitados. En caso de que la persona que le interese, quiera que la volvamos a servir a la yegua con el obero negro, se ofrece también la venta del servicio. Aconsejamos que nos consulten por fletes compartidos para poder hacer viajar esta yegua con su potrillo a cualquier parte del país sin ningún tipo de problema y con un costo relativamente más económico que un flete tradicional. Esta oportunidad es excelente para alguna persona que esté tratando de armar una cabaña de caballos criollos con un costo relativamente menor a tener que incorporar caballos criollos puros de pedigree normalmente porque como la cabaña se tiene que achicar van a salir publicados con un precio muy accesible para alguna persona que le gusten los criollos, para alguna persona que quisiera tomarla esta yegua porque es relativamente nueva, tiene 7 años de edad, está sana completamente y poder aprovechar su cría al pie que es un machito pampa. Es divina la yegua, morfológicamente hablando, su pelaje. Ahí la vamos a mover a penita más y ya estaría finalizando el video, no hay mucho más para mostrar ni decir. Muy chiquita la cabeza del potrillo y siempre se barea atento, muy lindas zancas. Criollo puro de padre y madre, este potrillito. En www.losequinos.com Yo voy a poner una descripción escrita de esta yegua con su potrillo. Voy a poner las fotos y también el pedigree de la yegua. Para que se pueda ver, la persona interesada, la mayor cantidad de datos que vamos recopilando. Muy, muy lindo este potrillito. Un poquito tiempo de nacido. Bien calzadito alto en las 4. Se nota porque es bien blanco todas las patitas. Fíjense que son yeguas dóciles, que esta yegua es una yegua que está acostumbrada, que se la trabaje en la manga, a estar en los corrales. Son animales que tienen mucha dedicación. Un padrillo, criollo puro, registrado. Overo negro, careta. Sangre morfológica. Es el padre de los potrillos que estamos filmando junto con las yeguas al pie. Y que también se ofrece como para poder dar servicio. Impresionante. Impresionante lo bonito que es este caballo. Los adornos que tiene de flequillo y cola. Calzado alto en las 4. Girámelo para acá, Cristian. Muy lindo animal. Un caballo que aproximadamente sirve unas 15, 20 yeguas por temporada. Un animal que no tiene mucha exigencia a la hora de usarlo como reproductor. Que imprime mucha careta y mucho overo en los potrillos que larga. Es manso de abajo para poder maniobrarlo. Un animal muy, muy dócil. Fíjense, ahí Cristian le está dejando el cabrestito en el suelo. Se le emprende de la cola. Caballo que tiene un mazo de cola increíble. Manso también para andar. Giralo para el otro lado. Gargantilla. Impresionante. Impresionante. Gargantilla. 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 Gracias.